Entonces Ah, ¿qué? Con el audífono lo voy a hacer Ah, sí Ah Es que, ah Ah, ¿qué? Sí, con el audífono Es así Es la Nayeli cantando camodífono, sí es la rocola La rocola 4K La rocola 4K y camodífono No va a creer ninguno Ha venido con audífono aquí Y la Nayeli 4K que es la rocola La rocolita No sé si le dicen la rocolita Pues sí, muchachos, vaya Entonces, payasí está la Nayeli aquí Y dijeron que eran 13 Entonces, ¿por qué hoy con la Nayeli iban a hacer 9 y faltan solo 3? Ay, Julio, pues Julio no Entonces si eran 12 Ah, no Ah, 11 son 11 son Vaya, 9 Pero faltan 3 más 8, 9, 10, 11 Con ella van 9, ¿verdad, Doc? Con la Nayeli ahorita son 12 Ella era 9 Vaya, ella era 9 Bola 10 11 y 12 Y dijeron que eran 11 No, es que estaba la Nayeli Y dijeron Es que no habían echado en cuenta hermano Es que quizás había echado en cuenta a Nano Ajá, la Nayeli Sí, pero ya sabíamos que estaba Entonces 14 había pasado con los fracasados de Nano y la Yane ¡Vuela! Hola, Yane Vaya, entonces Nayeli Que acaba de fallecer su abuelo lamentablemente Así es de que Bueno, tatarabuelo, no abuelo Tatara abuelo Tatara tatarabuelo Creo que era Sí, era tatara tatarabuelo Eh, ok Entonces Nayeli, preséntese ahí con el público, por favor No, tatarabuelo es Sí, no, no, no No es bisabuelo Hija Te voy a hacer la cuenta El abuelo de ella Es el papá de la Yene ¿Cierto? Sí No No, es bisabuelo Usted está equivocado No, es tatarabuelo Vaya, ¿y quién es el esposo de la niña Cande? Vaya Y la niña Cande es tatarabuela Vaya, ¿quién es la abuela de la Nayeli? La niña Cande que está en Estados Unidos La bisabuela es la niña Cande La tatarabuela es la niña La niña, la niña Ajá, la niña Juana Es la bisabuela La abuela es la niña Cande La mamá la Yene La abuela es la niña Cande de Estados Unidos La bisabuela es la niña Juana Y la niña Cande de aquí es la tatarabuela Entonces, si ella es la tatarabuela Es el tatarabuelo Ajá, ajá Pero es por parte de mamá ¿Cómo? ¿Y a eso qué les importa la tatarabuela de la gente? No, a ellos no, pero nosotros sí No, a ellos no escuchan nada No, a ellos no escuchan nada Vaya Entonces, el tatarabuelo de Nayeli acaba de fallecer lamentablemente Pero ya era un señor de noventa y seis años, Nayeli Noventa y seis años de edad Y pues, pues sí, ¿verdad? Él, lo que todos llevamos Él Es la muerte Así que Sí, todo lleva menos yo Así que Ni modo Así de que Nayeli Aprovechando que andaba aquí cerca Ya está clasificada Bueno, estaba clasificada para esta ronda Vamos a ver si ya cuando se recupere de esto Clasifica para la otra ronda O de plano No califica Así que Nayeli, preséntese ahí por favor Con el jurado Bueno, mi nombre es Nancy Nayeli Barrientos Tengo dieciséis años Y les voy a cantar la ronda que se llama Sabor a Miel Ok ¿Dónde te hablamos? ¿Dónde te hablamos? ¿Dónde te hablamos? ¡Dónde te hablamos! Que aquí es una chicharra, está hablando Una chicharra, dice ¡Dónde te hablamos! El poder de Dios es lindo En la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas No puedo Amén Y el sentimiento hablamos de fiel Y el sentimiento habló de fiel Es complicado Es complicado Un tiempo para ti Un placer Un placer Un placer Gracias Sí, para tu ¿Dónde te hablamos? Gracias. Agua, eso me ayuda a mí. Es cierto. Dale. ¿Micrófono? ¿Ya le llevaron? Sí. Ah, ok. ¡Sea fuerte! Piensa en tu madre, piensa en tu madre. Vaya. Si no, acortarle y cantar por lo menos el coro. El poder de Dios es lindo en la vida del creyente fiel. Aunque a veces hay pruebas amargas, más al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege y le defiende, con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que él le ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios, exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían por qué en ti veía en la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Y entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojir le habló. ¿Quién le dio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le hagan bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir. Mi Dios, si vale la pena serle siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo. Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Ok, es que, ok. Entonces, vamos a los jueces. Gordomelo, ¿qué le pareció a usted, Gordomelo? Nayeli tiene un muy buen tono de voz. Y la canción que estaba cantando, primero hay que aclarar de que la nota que le voy a dar es porque realmente hay que tener fuerza para poder cantar en el momento que estás pasando. Pero la canción habla precisamente de eso, de una persona victoriosa, de una persona guerrera que Dios en su momento lo va a recompensar. Así que sacaste fuerza de la debilidad. El tono de voz es muy bonito. Te puedes acoplar a cualquier canción que querrás siempre y cuando sean los registros ahí que vos manejas. Así que, como sé que vas a seguir y por el hecho de haber demostrado que te podés levantar y agarrar fuerza de la debilidad, yo te voy a dar un 9. Vamos a ver, Rosy. ¿Qué le pareció a usted, Rosy? Es un poco difícil. Para mí sí que es un poquito difícil porque bueno, estamos ahorita juzgando por la fuerza que tiene, pero sí la admiro mucho por haberte subido a la escena, Nayeli, en estos tiempos que estás ahorita. Y sé que tienes muy linda voz, tienes mucho potencial, pero sí lograste, lograste por fin terminar toda la canción. Y por la razón que te debo decir que no conocí mucho el anoreza alabanza, pero por la voluntad y la fuerza que estás ahorita tomando para hacer este canto, que era muy hermoso, es muy hermoso. Yo te doy este nota. Ok. Vamos a ver, Pog. ¿Qué le parece a usted, Pog? Sí, es algo difícil, porque sabemos que estás en un estado que es algo difícil cantar, especialmente porque el tema del que cantaste es sensitivo para lo que te está pasando ahorita. Ajá. Y entonces, teníamos que entender que tuviste la fuerza, la voluntad. O sea que ella hizo lo que le recomendó a la Adla de saber controlar eso, porque la Adla casi lloraba y no tenía por qué llorar. Y la Adla tenía por qué llorar y se controló. Sí. Y entonces, ¿qué me va a decir? Es la vacuna, porque es la vacuna. No, ella fue en la parte chuga. Ah, ok, ok. Peinado en algo. Le pasó lo que a mí. Ajá. No, pero tenemos que entender que estás pasando por un momento difícil, pero pongamos en mente que tú de verdad cantaste y no te diste por vencido y no cantaste, sino que cantaste y agarraste la fuerza para cantar y eso me llega a mí. Sí, así que. Ok, y entonces vamos a ver la nota. cha, cha, cha. Nueve. Ualá. Vamos a ver. Papasuka. Para empezar, me alegra de ella, porque digamos que acercate más al micrófono. en el momento que ella está ahorita, si yo tuviera, yo siento que yo no no pudiera cantar, digamos. No, aunque no estés, aunque no estés en ese momento, no puedes cantar, papá. Era una suposición. Ah, ok. Ok, si fueras ella, si fueras ella, ok. Si fueras ella, yo, aunque tratara, siento que no, no, no me viera, aunque intentara, pero me alegro qué pasó y le salió bien. Y bastante bonito. Bueno, pues, yo lo hago en mi nota. Cha, 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 cha. ¿Qué nota? 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 Un ocho. Ok. Ok, entonces, vaya, ella fue Nayeli, la número nueve. Y vamos a ver, después le vamos a informar si pasa o no pasa la siguiente ronda. Y, a continuación, vamos a llamar al número diez, que sería, nada más y nada menos, ok, para que ya no estén nerviosas la chiclín, la ave. Ahí está. Vaya. Vamos a llamarla a la ave. A la ave. A la ave. A la ave. A la ave.